Tecate se posicionó en los primeros lugares en las Olimpiadas Especiales de Verano 2018, realizadas durante marzo y abril en el estado de Puebla. Se trata del joven Lucio García Gaspar, quien destacó en natación estilo libre, dorso y relevos, obteniendo medalla de plata y bronce, y del joven Francisco Monreal Polanco, quien se posicionó como primer lugar nacional en levantamiento de pesas. Para agradecer el trabajo y esfuerzo de estos dos atletas, el gobierno municipal les hizo entrega de reconocimientos la mañana de este martes. Durante el evento, la alcaldesa Nereida Fuentes resaltó la dedicación de sus padres por impulsarlos a lograr sus metas. Nos han mostrado que no hay límites, puesto que los dos regieron medallas de primer lugar en la reciente Olimpiada para personas con discapacidad celebrada en la ciudad de Puebla. Los jóvenes de Tecate tienen mucho que ofrecer al lado de sus familias. Este logro obviamente es por el apoyo de sus padres y de sus entrenadores. Ya hace mucho tiempo en Tecate un grupo de padres de familia, de personas especiales, se pusieron a trabajar sobre el deporte, hicieron esta iniciativa, incluso trajeron a certificar a varios entrenadores y asistentes de entrenadores. Nereida Fuentes expresó que Tecate ha demostrado que su juventud tiene talento en deporte, ciencias, temas sociales, entre otros, demostrando principalmente que buscan siempre ir hacia adelante. Es de verdad un regalo hermoso que tengamos estas personas y que significa que sí se puede romper barreras, significa que las limitaciones las tenemos más en la mente que en el espacio físico. Significa que nuestros jóvenes están andando en deportes, en ciencias, en tecnología, nos han traído enorme satisfacción. Es un orgullo contar con los jóvenes, sus maestros, sus padres de familia. Indica que la sociedad de Tecate es pujante, es innovadora y busca siempre ir un paso más adelante y es fuerte y está unida. Fuentes González manifestó que su administración es y será 100% incluyente para impulsar a los atletas con capacidades diferentes, adecuando espacios deportivos para su óptimo desempeño. Nosotros que seguiremos haciendo de las áreas deportivas, en este caso específico, mejorándolas, un espacio, haciéndolas un espacio en donde pueda ser primero un espacio digno para practicar los deportes y segundo, tiene que ser un espacio incluyente, como lo ha demostrado ser los espacios deportivos y los programas que se han abierto para ellos de inclusión. Por último, el señor Lucio García García, padre de familia de uno de los atletas ganadores del Centro de Iniciación Deportiva, Deporte y Vida, agradeció las atenciones brindadas, sin embargo, dijo, en el tema de discapacidad aún falta mucho por hacer y el apoyo siempre será necesario. Los gobiernos que se involucren, que realmente nos ayuden a hacer el trabajo más fácil, definitivamente nuestra meta y nuestro lema es, de todos modos, si no hay ese apoyo nosotros lo vamos a hacer, pero creo yo que cuando se involucren los gobiernos estatal, municipal, federal, lograríamos mucho más. Creo yo que hay muchísimo más que se puede hacer con las personas con discapacidad y para eso estamos nosotros como padres que vivimos esta parte de la discapacidad, creo yo que podemos lograr mucho más. Para California Medios, con edición de Daniel Melero, Manuel Favela.